Las fragancias siempre han sido atractivas, desde siempre, desde los egipcios, desde los sumerios, desde los aztecas. Las fragancias siempre existieron y siempre han existido. Y algunas son simplemente para oler bien, para oler bonito, pero hay fragancias que tienen el almizcle como ingrediente y que sirven para, de alguna manera, ser sexys. Son un poquito provocativas. Ese tipo de fragancias provocativas en las mujeres, uno las llega a captar. Ellas las conocen bien, pero por si no las conocen, les vamos a mencionar cuáles son esas fragancias particularmente hechas para ser provocativas, para ser sexys. Vamos a conocerlas y si ustedes quieren regalarle una a su novia, adelante. Y si no, conózcanlas para que las perciban luego, luego, y sepan ustedes que ellas están usando una fragancia que es una fragancia provocativa. Hay algo increíblemente mágico en el perfume. Un aroma característico define la personalidad y belleza de las mujeres. Sin embargo, con tantas fragancias en el mercado, encontrar el aroma indicado puede ser todo un desafío, sobre todo si quieres regalarla. Es por eso que hoy en Estilocracia daremos una selección de perfumes de mujeres clásicos. Si vas a regalarle algo a tu novia, hermana o madre, considera estas selecciones. Y si eres una chica, te aseguro que alguno de estos perfumes te encantará. La primera edición se creó en 1999 y la más nueva es de 2019. Fue creada por la perfumista Ursula Wandel. Las notas iniciales son una mezcla ecléctica de pimiento, bergamota, coco, anís estrellado, mandarina durazno y magnolia. Las notas de fondo son profundas y terrosas, incluyendo benjui, vainilla, caramelo, cedro y almizcle. Truth or Dirt, de Madonna. Lanzado en 2012, esta fragancia femenina y misteriosa es una mezcla de aromas florales blancos. Las notas de salida son una mirada nostálgica a los Neroli, Nardo y Gardenia. La fragancia es muy duradera. Stephen Nielsen es el diseñador detrás de esta brillante experiencia de aromas. Toca Stella Perfume. Lanzado por primera vez en 2006, esta fragancia femenina y excitante es una mezcla de especias, flores, maderas y cítricos. Una base sexy y duradera de almizcle y sándalo permanece en tu piel por mucho tiempo. Toca Stella es el complemento perfecto para su mesa de tocador. Daisy Love, de Marc Jacobs. Una fragancia adictiva, irresistible y radiante. Daisy Love llena el aire con un amor contagioso de la vida. Creada por el maestro perfumista Alberto Morillas, Esta fragancia revela sus primeras notas en un estallido vibrante de moras dulces. Los pétalos delicados del árbol de la margarita se mezclan con vibrantes toques de almizcle de Cachemira, para crear un toque goloso, duradero y memorable. Embrace, de Vera Wang. Té verde y flor de pera. Es un perfume floral que contiene notas de flor de pera, té verde, bergamota, peonía y almizcle. Vera Wang es una diseñadora de modas famosa por sus vestidos de novia. Su compañía se estableció en 1990 en Nueva York. Tiene seguidores devotos, especialmente celebridades de Hollywood y de la alta sociedad. A través de los años, ha expandido su oferta de productos, para incluir fragancias, decoración del hogar, joyería y más. Amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta pequeña cápsula. Espero verlos en la próxima, porque en todas siempre tendremos algo nuevo que decirles a ustedes, algo que les puede servir y algo que nos puede servir también a nosotros. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias.